Desde el hondo bisol de la patria, se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuya gente no hiciera importar, enfrentemos primero la muerte, al sol a la patria del mar. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, la lucería sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, la miseria sabremos el ser, a los vecinos, soldados y obreros, a la mujer de la patria también. Estudiantes, empleados, mil negros, cumpliremos por nuestro deber, centraremos las tierras del mundo, socialista será el poder de aquí, todos juntos tenemos la historia, a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos. Venceremos, 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 la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper, venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos. Venceremos.